Como todos sabemos, la salsa está en su mejor momento y hoy los estudios de la revista semanal se llenan de gala con la presencia de uno de los mejores exponentes de este género, Michel Elbueno. Bienvenido. Gracias, gracias a tanta gente bonita que a esta hora te ven a nivel de casita, descansando, otros que acaban de llegar. Para mí es un honor, un placer estar aquí, Michel Elbueno de la salsa de un paisito sabroso llamado República Dominicana. Y qué rico, te corren por tus venas sangre cubana, haitiana y dominicana. Una mezcla de afrontillano, de todas clases, de todas clases, Tengorí, Barahona y toda una mezcla de sabor. Claro, y eso es lo que te define y hace que Michel Elbueno tenga... Fue a todo el mundo alegre. Y yo sé que nuestros amigos televidentes se están preguntando, ese nuevo look de Michel. Sí, hay muchas... Perdón, que es el tema que estamos trabajando. Es tan deliciosa, permíteme felicitarte. Gracias. Yo cuando lo escuché, me dan ganas de pararse y de bailar. Háblame un poquito acerca de... Es un tema de un español, un cantante muy famoso, muy querido por todo el mundo. De verdad. Estuvimos en Esmeralda, estuvimos en Esmeralda, donde se baila salsa. Y volvemos muy pronto. ¿Volviste el encocado? Sí, claro. Volvemos muy pronto, en noviembre. Y seguimos la rumba, vacilando ya en este mes seis, que papá Dios ya el año casi se va, ya estamos a mitad de año. Así es que para toda mi gente de República Dominicana, de Colombia, de Venezuela, de México, que nos ven en este tan visto programa, aquí está la nueva producción, viene bien bonita. Hay un tema que se llama No Me Compare. Vengo del aire, que te secaba a ti la piel, mi amor, soy de la calle, donde te lo encontraste a él, no me compare. Es tremendo. La producción viene muy bonita. Muy bonita. Yo no te comparo, Michelle, tú eres único, tú eres único. Gracias, gracias. Esa canción es muy pegada, muy conocida de Alejandro Sanz. Sí, sí, es un tema que la hicimos en salsa y también está dando mucho de qué hablar, como el último perdón, como el tema No Molestar. Y ojalá que te vaya bonito. Hay un tema que se llama En un cuarto dos amantes. En un cuarto dos amantes conversaban de su amor, mientras sus caras mojadas de llanto humedecían el dolor. Preciosa. Esa producción se ha ido emocionando el disco. Claro, claro que sí, Michelle. Y bueno, yo sé que tú el día de hoy nos vas a deleitar con el último perdón, nos vas a cantar en vivo. Yo sé que ya quiero pegar un brinco de esta silla. Yo vine a una entrevista, pero si hay que cantar, yo canto para que escuchen la canción. ¡Viva, Michelle!